Damas y caballeros, directamente de la fábrica de dimensiones Absorbe y Desintegra ¿Cuántos años tendré que arrastrarme sobre el andar de los meses para abandonarme aquí? Para atrapar un día sobre el que andar, las horas infinitas que este momento tendrá Bailarás mal, no te detendrás, te soy alto de dudas ya Latra los globos que se amuchan aquí, llenos de rabia, señal que no tenés que golpear Un mal sensor podría hacer desconocer al evidente criminal que acecha la tu desnudez Bailarás mal, y no te detendrás Te soy alto de dudas ya Tanto de no dar con aquella señal, aquella estrella perdida en la oscuridad Te soy alto de dudas ya Tanto de no dar con aquella señal, aquella estrella differences Voy con aquella señal, aquella estrella perdida en la oscuridad Estoy entre dos en la nube de vapor Aquí no hay lobos que cuiden de mi alma Mientras la gran noche se cierre sobre el sol Tu corazón flotará en el espacio No hay lobos que cuiden de mi alma No hay lobos que cuiden de mi alma No hay lobos que cuiden de mi alma No hay lobos que cuiden de mi alma